¡Adiós! ¡Adiós! Avisa a la vecina a la que estoy yo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vivelo! ¡Adiós! 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 Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, bueno quiero que diga que diga rumba y no la invite Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar Ay, venga para la cabeza y no sé cantar ¡Avisale! 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 ¡Oye, avísale! ¡Avisale! 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 ¡Avis ¡Avíza! A la vecina, a la vecina, oye, por Dios, pero avisa. ¡Avísale! 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 ¡aitos! ¡Bien口ido de bravo!